Tienen 14 expedientes por explotación infantil, mismos a los que se les está dando seguimiento, ya se citó a los papás. Así lo adelantó la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF de Solidaridad, Adriana Cazares Durán. Expresó que en los casos que han atendido, en algunos se trata de desconocer la ley, pues sobre todo madres trabajadoras, comerciantes de artesanías que no tienen con quién dejar a sus hijos, se les hace fácil llevarlos consigo. Tenemos una dirección que se llama PAMAD y dentro de sus actividades está esta prevención de la explotación laboral infantil, entre otros temas. Y se han estado haciendo operativos. Es bien importante para nosotros hacerlos de manera discreta porque en cuanto la gente detecta la presencia de DIF, se va, desaparece y ya no podemos continuar. Por eso es muy difícil que ustedes vean operativos donde aparece el DIF porque están, pero de manera mucho más discreta. Tenemos expedientes, hemos dado seguimiento. Se ha citado a los papás porque en todos los casos que hemos encontrado niños en situación de trabajo infantil, se ha determinado junto con las autoridades correspondientes que no existe el delito de trata. Eso es bien importante, que eso es cuando el papá o otra persona que no tiene un lazo cercano con el menor lo lleva a trabajar obligadamente, lo explota. En estos casos hemos visto, ya tenemos más de 14 expedientes, o sea, 14 menores en diferentes expedientes, digamos, en los que se les ha dado el seguimiento puntual sobre cuál es su situación vulnerable. Por otra parte, recordó que tienen 33 menores bajo resguardo en la Procuraduría de la Defensa del Menor por situaciones graves de violencia o maltrato. Con la edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.